Gracias por continuar conectados en Hoy Mismo AM. Y en nuestra sección de Cuentas Claras salvaremos un tema muy importante que afecta e impacta al 100% de la población al día de hoy. Y es sobre el presupuesto general de la República en lo que respecta a su ejecución. Pero más importante aún, la ejecución que instituciones que brindan un servicio primario, un servicio básico a la población presente en una ejecución abajo del promedio general o que esté muy baja para cumplir en tiempo y forma las necesidades del pueblo hondureño. Para el caso, ya se consumió el 65% del año 2024 y la ejecución presupuestaria total no alcanza el 50%. Para ser más exactos, aún se tiene un 49.2% de ejecución presupuestaria. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, son 115 instituciones que componen el Estado, que se constituyen o se agrupan en siete grupos institucionales, donde podemos ver que la ejecución del presupuesto general de la República al día de hoy es un 49.2% y solamente dos grupos institucionales, como ser las empresas públicas nacionales y las instituciones de seguridad social, están encima de ese, sobre ese 49.2% y el resto de las cinco, del grupo de cinco instituciones, presentan abajo de 49.2%, lo cual no es adecuado. Pero también tenemos que hay instituciones que tienen una ejecución presupuestaria al 65% de lo que va el 2024, menor al 21%. Son un aproximado entre 12 a 15 instituciones, donde se podría decir que estas instituciones con presupuesto abajo del 21% están aplazadas, como ser la Comisión Nacional de Ferrocarril, la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Agua y Sanamiento, los servicios financieros de administración pública, el INE, que presenta un 7.1% de ejecución presupuestaria, la Dirección de Gestión de Resultados, la DIJER, que es muy importante porque es la que da visibilidad a nivel institucional de cómo avanzan todas las instituciones de ejecución presupuestaria, apenas tiene una ejecución del 10.8%. El programa de la Red Solidaria, que es un programa enfocado a la población más pobre y necesitada, apenas alcanza un 11.7%. La Dirección de Tecnología, el 15%, con Deport 17%, se emprende. Solamente el 20%, recordemos que se emprende, es orientado, enfocado al tema del emprendedurismo y pequeños negocios. ¿Y qué está pasando? Las MIPIME son las que representan el 90% del tejido empresarial, 7 de cada 10 empleos los generan las MIPIME y aportan más del 60% del Producto Interno Bruto. También tenemos algunas instituciones ya identificadas en nuestro análisis que presentaron un hallazgo de una baja ejecución presupuestaria y abajo del presupuesto general, de la ejecución del presupuesto general total, que es un 49.2%, que son, por ejemplo, el Hospital Escuela Universitario, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo podemos ver en este gráfico, donde el Hospital Escuela Universitario presenta una ejecución del 34.7%, abajo del 49.2% general. También tenemos al Instituto Hondureño de Seguridad Social con un 46.6%, podemos ver al Infop con un 39.8%, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con un 49.8%. Todas estas instituciones prestan servicios básicos de alta necesidad a la población hondureña, por lo tanto, no se le está proporcionando el mejor servicio en tiempo y forma al pueblo hondureño. ¿Y qué está sucediendo con esto? Por lo tanto, recordemos que la ejecución presupuestaria es uno de los indicadores que evalúa la cuenta del milenio, que se llama efectividad del gobierno, que mide la capacidad del gobierno en planificar y ejecutar el presupuesto general de la República. No solo basta al final del año tener un dato del 90% de ejecución, si la ejecución no es adecuada, ya que impide a la población acceder a fondos, a servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, tal como se merece el pueblo hondureño. Y esta fue nuestra sección de Cuentas Claras el día de hoy.